Cuando nos enfocamos en procesos, vamos a identificar actividades de nuestros procesos que muy posiblemente sean transversales a las empresas y que usemos recursos de cada uno de los departamentos. Aún así, estos departamentos ya cuenten con sus procesos internos. Esta es una de las ventajas de la gestión por procesos en las empresas modernas o inteligentes. Las empresas que se centran en procesos crean grandes diferencias contra las empresas funcionales o departamentales. Estas diferencias las podemos detallar a continuación. Concentrándose en procesos. Tenemos organizaciones centradas en la organización y organizaciones centradas en procesos. Aquí detallamos varios de los ejemplos de organizaciones centradas en la organización y centradas en procesos. Entonces, las empresas han empleado una organización vertical para realizar sus operaciones y para agrupar expertos de experiencia similar que presten sus técnicas para llevar a cabo tareas dentro de la disciplina que realicen. Sin embargo, en un flujo de trabajo horizontal, cambiando a un flujo de trabajo vertical genera algunos inconvenientes y vacíos, generando un impacto negativo sobre la efectividad de los procesos. Lo que se debe hacer es dejar de pensar a un nivel de empresa u organización funcional, sin observar el proceso e intentar mejorarlo. El flujo de trabajo horizontal versus la organización vertical. En el transcurso de esta lección hemos hablado mucho de procesos. ¿Pero qué es un proceso? ¿Cómo podríamos definir lo que significa un proceso y cuáles son los elementos que lo conforman? Es momento de identificar una definición para procesos. Y esta es. Un proceso es un conjunto de actividades que convierten insumos, entradas, en productos, salidas de mayor valor para el cliente. Un beneficio de hacer o implementar procesos son los acuerdos comerciales que una empresa puede crear a partir de la implementación de la gestión por procesos. Ahora podemos entender que sin un proceso no es posible obtener un producto o servicio y viceversa. Elementos de un proceso. Tenemos entradas, material o información consumida o transformada por una actividad para producir una salida. Tenemos salidas, objetos producidos por la actividad o proceso. Tenemos el control, objetos que gobiernan o regulan cómo, cuándo y si una actividad se ejecuta o no. Y tenemos mecanismos, recursos necesarios para ejecutar el proceso. Cuando hablamos de la gestión por procesos, debemos entender que toda la organización participa en algún momento, en algún proceso, y debemos entender que las empresas o las organizaciones son en realidad una cadena de procesos, en los cuales podrán existir clientes internos o clientes externos. A continuación explicaremos brevemente la jerarquía de los procesos dentro de una empresa o organización que han logrado implementar la gestión por procesos. Macroprocesos. Está definido como el conjunto de procesos interrelacionados y con un objetivo común. Procesos. Actividades o conjunto de actividades que emplean insumos, agregan valor y entregan un producto a un cliente. Subproceso. Son partes bien definidas de un proceso. Su identificación puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. Proceso. Actividad. Son acciones que tienen lugar dentro de los procesos y son necesarias para generar un determinado resultado. Tarea. Trabajo que ha de hacerse en determinado tiempo. Procedimiento. Forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad. ¿Qué debe hacerse y quién debe hacerlo? ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo se debe llevar a cabo? ¿Qué materiales, equipos y documentos deben utilizarse? ¿Y cómo se debe controlar y registrar? Para finalizar la lección, debemos recordar que los procesos en las empresas se enfocan principalmente en los clientes y que cada proceso interactúa con muchos elementos que logran crear su mejor producto o servicio. Estos elementos forman parte de cada proceso así como también existe el personal humano que interactúa en cada una de las actividades de los procesos de negocio.